El DJ pa' que mueva la burra Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y eso está tan 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 dojín Muevelo, muevelo, muevelo Y eso está tan 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 Muevelo, muevelo, muevelo El mar se para cuando está meneando Le gusta la mar, excepto con la rueda Mira a mi negrita como está bailando Y dicen, la guetilla Alex Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Nadie compreste su perreco Con buena buena elisa se viste como puta vez Dicen Con las manos arriba los sultores Las manos arriba las palmas Saluditos ahí Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Las manos arriba de esta cocheada Patrice Mopelón, Mopelón, Mopelón Mopelón, Mopelón, Mopelón Mopelón, Mopelón, Mopelón Mopelón, Mopelón, Mopelón El padre se para cuando está meneando Según a la madre y se toma una rueda Y la ginerita con vosotros Como dice el grito de las chicas ahí abajo